Lunes de coros, lunes de carnaval. Cádiz es un hervidero de aficionados disfrazados y disfrutando de las coplas. La jornada del lunes, que además es un día festivo en Cádiz, siempre es especial. Día señalado por ser el carrusel de coros, un carrusel que se dividió en tres partes, uno desde la Plaza Mina, otro desde el propio Mercado de Abastos, la Plaza y el tercero desde el Cañón al Pópulo. Los coros en la plaza hicieron disfrutar al respetable con sus coplas y tangos, ataviados con sus tipos y, como no, con gafas de sol y sus codos. Este es el caso del coro de Kiko Zamora, Los Luchadores. De muchos lugares llegan aficionados para disfrutar de las coplas, para vivir el ambiente de los coros y, por si fuera poco, para degustar de la gastronomía. Pues nada, tenemos amigos aquí en común, porque nosotros somos sanitarios, venimos del Hospital Virgen de Rosillo y vamos aquí a echar días. Tenemos también compañeros por aquí, nos han recomendado que vengamos aquí al centro. Viviendo el carnaval intensamente, además disfrutando con los chavales, porque somos todas familias, nos reunimos a comer los viernes y allí sale el carnaval, surge el carnaval y decidimos hace ocho años, como ya te ha dicho, pues de salir a la calle y, sobre todo, estudiarnos un libro del tío de la tiza de muchísimos tangos antiguos, que es muy complicado estudiarlo, pero como dicen que el carnaval es bueno para las seis meses, ahí estamos nosotros estudiándonos todos los tangos. También en las bateas se suben los más pequeños. Este es el caso de dos coros juveniles, Balala y los del piso de arriba. Ambos participaron en el falla y también le cantan a la gente en la plaza. Puede que sea la suerte o el destino, pero una huella tan grande nos deón, huella que va acompañando todo el camino, que nos une para siempre, sin motivo ni razón. Los tangos en la plaza, los lunes de coro y en las calles el aroma a diversión. Las coplas que se escuchan y entre tanto bullicio se entona un sentido pregón. El camarero y la mojamos, chiquita, no pasar de largo que me va a dar algo, que lo tengo todo bueno menos yo.